Un quinto de 80. Primero baja el 1 que es 1, quinto es sobre 5, D es multiplicación y ahora 80. Como hay multiplicación, este 80 se podría simplificar o dividir entre el de abajo. Dividir porque es división exacta y sale 16, sería 1 de arriba por 16. Y sale 16, respuesta.